Música Bienvenidos a tu canal con Armando en tu cocina chiquillos y chiquillas vamos a preparar un fideo seco que no hombre chiquillas les va a encantar y a los niños les va a fascinar es muy sencillo, muy pocos ingredientes y algo muy diferente que ya lo hacen muchas familias de hecho muchas le ponen una cosa, otra es otra pero esta es mi receta, por lo menos la que a mi me hacían y me encanta los ingredientes que vamos a ocupar son por aquí tengo 9 jitomates tamaño chico normal tengo 3 ajos, un pedacito de cebolla y un chile chipotle pero seco vamos a ocupar una cucharadita de nor de pollo y sal aparte para sazonar y por aquí tengo 450 gramos de fideo ni grueso ni delgado es delgadito pues pero tampoco del mega delgado vamos a necesitar aceite, es muy sencillo como te puedes fijar muy pocos ingredientes y lo primero que vamos a hacer es lo siguiente vamos a partir nuestros jitomates de esta manera en dos partes y una vez que los tengamos ya bien partidos vamos a hacer lo siguiente vamos a tener en una sartén o una ollita donde nos quepan un poquito de aceite vamos a agregar nuestros jitomates vamos a agregar nuestra cebolla vamos a agregar el chile chipotle vamos a agregar los 3 ajitos y vamos a mover esto perfectamente vamos a dejar que esto se sazone por unos 10 minutitos los dejamos únicamente y los retiramos del fuego ok, ya está nuestro jitomate y nuestra cebollita con todo lo voy a agregar a la licuadora mira, nada más 10-15 minutitos y hasta donde llego no necesita sobre cocerlo ni nada ok nada más lo que queríamos era guisarlo para que nos quede una sopa más rica a mi punto de vista y vamos a agregar aquí a nuestra licuadora una taza de agua vamos a agregar el caldo de pollo en polvo vamos a agregar también pimienta al gusto y vamos a licuar esto perfectamente una vez licuado lo vamos a reservar y vamos a pasar a la estufa vamos a tener aceite suficiente en una cazuela y vamos a agregar todo nuestro fideo vamos a freírlo perfectamente chiquillas que no se nos vaya a quemar por amor a Dios y este platillo, ay chiquillas aparte de como se presenta se sirve sabe delicioso, creerme que lo van a disfrutar todos sus chiquillos este, y pues ya saben que yo todo lo que les comparto de mis pocos conocimientos o muchos como lo quieran ver este, lo hago pues con todo el cariño esperando que sirvan estas recetas por lo menos si ya lo saben hacer de perdida les recuerdo que lo hagan para sus seres queridos y ya les doy una opción más miren chiquillas, ya aquí está ya doradito fíjense que bonito nos queda parejito bueno, dentro de lo que nos cabe chiquillas y ahora lo que vamos a hacer es una vez que ya lo tenemos de esta manera vamos a agregar nuestra salsa de tomate pero la vamos a licuar vamos a licuar esto perfectamente si tú quieres lo puedes agregar así chiquillas sin ningún problema vamos moviéndole para que no se nos vaya a pegar o a quemar y aquí ya tiene que ser a un fuego bajo, te aviso vamos a licuar esto a la perfección nada más vamos a moverle es muy importante que le estén moviendo chiquillas para que no se les vaya a quemar ok, ahora si vamos a cerciorarnos nomás de bajar todos los fideos chiquillas y esto huele riquísimo sencillo pero créanme que les va a encantar vamos a mover perfectamente vamos a tapar y lo vamos a dejar que seque a fuego bajo regresamos miren corazones una vez que ya se empieza a secar hay que moverle pero de una manera delicada para no irlo a batir vale despacito con calma aquí ya cuando esté en este punto que ya está secando hay que estarlo cuidando para que no se nos vaya a quemar o a pegar ok aquí ya nada más lo voy a dejar como 5 o 10 minutitos y esto va a estar listísimo chiquillas miren chiquillas aquí esto ya está tampoco lo queremos mega seco o sea ya está seco pero tampoco lo queremos que quede humectadito ve nada más que delicia de platillo ahora vamos a servirlo para que veas como lo servimos tan rico y te muestro miren ya lo servimos y esto se sirve así chiquillas vamos a ponerle una porcioncita de crema y ay dios mio santo agárrame confesado vamos a ponerle queso es queso cotija en mi caso el que le estoy agregando ay no chiquillas ve nada más que delicia de platillo y con unos taquitos de papa cállate los ojos vamos a ponerle unas rebanaditas de aguacate esto para que sepa todavía más fregón chiquillas y vamos a deleitarlo que te parece este platillo tan sencillo y tan rico ahora si vamos a probarlo chiquillas porque esto se ve ay mira un platito ay nos quedó chiquillas en serio que es de poca ay miren no 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 aguacate mmm mmm en serio que esto queda ya tu la mega cajita que quieres pero esta mmm calientisimo ya no me quemé todo lo que sea una boca mmm ay en serio el ultimamente esto esta buenisimo eh mmm 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 en serio que esto mmm 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 mamá te quiere meterle aquí va chiquillos mmm mmm eso esta creanme que les va a encantar eh mmm mmm prepáralo hácello a tus niños les va a fascinar algo para una cena para una comida para lo que quieras que esta bien facil yo te dejo y recuerda que la cocina es con amor y no por obligación Nos vemos en el próximo video con Armando en tu cocina